¿Qué tal amigos fanáticos del wrestling o de la lucha? Tenemos un nuevo podcast acá desde Panamá donde vamos a tratar todo lo referente al wrestling, a la lucha de todo tipo WWE, AEW, Japón, de las independientes, etc. Y estoy aquí con mi... Les habla Juan Carlos Tapia Rosa y con ustedes también va a estar Edir Julio Morheim y Miguel Salerno que nos acompañarán cada vez que hayan eventos importantes para analizar y hoy vamos a hablar muchachos de lo que se está dando eventos sin público, algo totalmente inédito en la lucha ya hemos visto el SmackDown del viernes, el Raw de hoy ¿Qué opinión le merece a ustedes la lucha sin público? Bastante extraño, ¿no? Bueno, sí, bastante extraña Yo luego lo haga eso, se ve extraño, ¿no? La gente luchando sin público Las promos ahí del Morrison con el Miss SmackDown Pero demuestra el compromiso que tiene Vince McMahon de diferenciarse de todos los otros deportes, por decirlo así y aún así seguir haciendo sus eventos, ¿no? A pesar de no tener público Muy raro, muy extraño Pero sí, de alguna manera nos va a ganar el último El que habló fue Miguel Salerno Le quería preguntar a Edir, nuestro otro comentarista ¿Es diferente la lucha a los otros deportes? Porque la lucha del fanático es parte del espectáculo ¿Tú estarías de acuerdo con eso, no? Sí, ¿qué tal Juan? ¿Qué tal Miguel? Sí, en efecto, estoy de acuerdo en el hecho de que el espectador el público es parte del mismo show de la lucha libre Eso tradicionalmente se ha manejado así ya sea en México, en Japón, en Estados Unidos de que el público es parte de esa experiencia que no solamente se desarrolló dentro del ring sino en lo que es el espectáculo en sí Yo pienso que estos dos porque hemos visto un SmackDown y un Raw ahora sin público se ven un poco raros pero son necesarios para continuar las historias de la lucha en camino a WrestleMania pero ahora sale la noticia que WrestleMania va a ser igual en el Performance Center de Orlando sin público y yo pienso, digo ellos están en una posición difícil porque ellos tienen que hacer su show ellos piensan que lo tienen que hacer pero WrestleMania sin público y sin esa atmósfera espectacular de WrestleMania con 90 mil, 80 mil personas yo pienso que va a quedarse corto el espectáculo no sé cómo van a hacer para hacer un WrestleMania memorable sin público en el Performance Center Sí, yo también cuando vi la noticia no me la creía porque sobre todo porque ya vimos que Raw y SmackDown se han llevado a cabo sin público bueno, se puede entender pero WrestleMania ya es el evento más grande de la compañía y que lo hagan sin público realmente yo cuando vi el comunicado no me lo creía pero parece que lo van a llevar a cabo de todas maneras va a ser muy extraño qué alternativas pudieran ser o sea, sí porque ellos lo quieren hacer sin público o sea, lo tienen que hacer sin público porque o sea, no tienen de otra pero no habría alguna otra alternativa como no sé si se pudieran ir a otro país porque ellos han hecho eventos en Arabia Saudita pero no sé si si allá tienen las mismas prohibiciones por el coronavirus no sé qué información más ¿Qué es? Arabia Saudita este sería un un lugar interesante para llevar a cabo WrestleMania pero parece que también anda igual que todos los otros países ¿no? con las restricciones y demás así que esa opción tampoco es viable parece que la única opción que le queda a la WWE es hacerlo hacerlo sin público ¿no? ¿Piensas que el evento sufriría en calidad? yo pienso que sí porque digo la gracia de ver los fuegos artificiales el público las entradas de los luchadores pero yo pienso que comparado a no hacer nada en este momento es mejor hacerlo pienso yo que que sin público ¿no? y pienso que eso es lo que quiere hacer Vince McMahon ¿no? y llevarlo a cabo de todas maneras ¿no? y va a ser muy triste porque vamos a ver la bueno estaba la posible coronación de Drew McIntyre y un momento donde donde la gente escotaría con la reacción con ver a Drew con el título y no van a tener esa oportunidad no vamos a ver una de las más grandes historias de WrestleMania sin 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 bugia sin ruido de la gente no va a ser algo muy extraño y realmente algo triste para para Drew ¿no? yo me imaginaba viendo la repetición del Royal Rumble de hoy como hubiera sido esa victoria de Drew que a la gente le gustó mucho sin público él celebrando con la gente me imaginaba ¿no? me imaginaba lo lo poco satisfactorio que iba a ser para los fanáticos que esperan la victoria de Drew verlo celebrar en WrestleMania si es que gana sin público si totalmente ese es el factor o sea era muy importante esa reacción después de la victoria de Drew no es que era un hecho que iba a ganar pero era muy probable que le ganara a Lezner en WrestleMania pero bueno no parece que va a ser su victoria el posible victoria sin público ahí en persona vamos a preguntarle a Daniel que otras opciones él viera porque hay gente que dice que pudieran suspender WrestleMania así como han hecho otros deportes como mantenerlo ahí en stand-by hasta que puedas mejorar la situación y de repente hacer un show tipo pay-per-view pero no tan importante como WrestleMania y luego hacer WrestleMania en 2-3 meses pero digamos por ese lado yo lo entendería un poco en el punto de que ellos llevan una planificación anual me imagino que ellos tienen agendado una serie de eventos de que digamos que mover un evento a otro sufriría como un riesgo más que todo económico y en el tema de la logística y todo eso pero digamos que en este en este caso pienso que es un caso bastante particular el tema de la pandemia y aquí yo si me la jugaría en el sentido de mover el evento para digamos a mismo verano cuidado o de repente que se yo digamos colocar en la fecha de WrestleMania un evento más pequeño un poco más modesto para cubrir ese hueco cosa de que mover el WrestleMania para mucho más después pero ahí no entra el tema de que tocaría con uno de los pay-per-views más grandes de la compañía que sería SummerSlam exactamente si ajá exacto no 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 le es factible tener dos eventos super super grandes de ellos que si hacen el evento a cierta manera es por algo y es por lo que tú hablabas de los motivos logísticos entre otras cosas y parece que para ellos es muy difícil cambiar la fecha en sí si si lo van a hacer yo creo que es por algo porque más que nadie están anuentes de lo importante que es la la presencia de los fans ahí pero si lo van a hacer así yo digo que es por algo si yo en efecto si lo veo de ese punto del tema logístico de que ellos manejan una planificación ya con antelación y de repente en el final del año todo culminan en Wrestlemania entonces si entonces te imaginas aplazar el feo de Goldberg con Roman Reigns por más tiempo no van a poder hacer eso por tres meses y otro punto también que hay que tomar en cuenta por ejemplo John Cena con The Finn esa rivalidad tiene que tener una fecha específica porque John Cena ya tiene una agenda profesional ya preparada con su tema de películas aunque yo no creo que vaya a grabar en estos tiempos pero digamos ya tiene una agenda ya preparada de igual manera como lo que es WWE y también esa agenda esa agenda también The Finn ha sufrido con esta pandemia porque se pospuso igual que con las películas de La Roca los dos han tenido que pausar momentáneamente en las grabaciones de futuras películas ahora de promoción a mí me interesaría también ver qué va a hacer por ejemplo AEW con los eventos sin público ya con listo dos de WWE AEW tiene un evento tiene dos eventos importantes los próximos dos miércoles porque en este evento de este miércoles supuestamente iba a debutar The Exalted One el líder de Dark Order y supuestamente que se rumora que puede ser Matt Hardy o Bloody Lee supuestamente Bloody Lee también debutaba Matt Hardy debutaba y la próxima semana tienen el Blood and Gods que es un evento importante para ellos que es casi un pay per view ¿qué esperan ustedes para el Dynamite del miércoles en público? wow va a ser interesante porque uno no es WWE WWE tiene tiempo ya en el en el tema de lucha lucha libre lo que es AEW a pesar de que tienen a Cody tienen a ciertas figuras con bastante recorrido es una empresa claro Jericho tiene o sea no tienen la experiencia de estar en este escenario de las limitaciones de no tener público así que ellos van a tener que tomar en cuenta eso para hacer una ingeniería y sacar toda la creatividad posible para sacar un show de calidad y más que todo con el tema de las de las guerras de los miércoles por la noche con el tema de NXT ya NXT digamos puede decirse que tiene ya dos referencias que han sido el SmackDown y el Raw a pesar de que son lo manejan distintas figuras como ya se sabe que Triple H es el que maneja NXT y todo eso ya ellos tienen una referencia de cómo es la logística y cómo cómo manejar el show ya han estado en esa presión anteriormente ya han vivido lo que es estar en situaciones así diferentes por decirlo así yo pienso que esto puede ser yo pienso que esto puede ser más peligroso para AEW que para WWE porque aunque WWE no está en su mejor momento ellos ya son una compañía establecida por muchísimos años AEW está apenas empezando y y esto les puede coartar la la ventaja que han tenido sobre NXT los miércoles porque ellos tenían sus dos dos de sus shows más importantes en los próximos dos miércoles así que vamos a ver cómo les va es bastante complicado supuestamente el supuestamente el lo van a hacer lo van a hacer lo aplazaron para otras fechas yo no entendido junio si no me recuerdo el el mismo evento de Nueva York lo van a aplazar pero ellos tienen pensado hacer el mismo este miércoles pero no en Nueva York ajá lo van a lo van a hacer en otra arena no va a ser en Nueva York así que no sé toda esa logística del doble ring con la jaula todo eso va a ser interesante para ver cómo lo van a hacer en la arena de Jacksonville donde lo van a hacer estabilidad para bajar una doble jaula no sé ni siquiera si el de Miss Peña al aire libre o cerrado es bastante va a ser bastante complicado pero digo todos todos los deportes que han visto afectados y todos los deportes han cancelado casi todos pues excepto el gol pero la lucha no la lucha sigue si la lucha sigue la lucha la lucha sigue ustedes creen que el Exhausted One este debute esta semana este miércoles a pesar de la no lo han prometido la semana pasada lo prometieron y lo siguen anunciando o sea que tienen que tienen que hacerlo y lo tentaron hacer que esa revelación hubiera ocasionado una reacción del público bastante emotiva sobre todo si es Mark Harding y ahora sería triste que fuera Mark Harding y ver como hoy la entrada del Undertaker que la entrada del Undertaker es épica dura 2 minutos 3 minutos hoy el Undertaker subió a ring en 5 segundos o el ángulo final de esto es una muestra de cómo se adaptan a la situación hablando de la entrada del Undertaker vamos a ver si a W se puede adaptar de la manera que se ha adaptado W hay que ver con qué salen mañana este pasado mañana a la hora de que debute ya sería Matt Harding entre otros va a ser interesante ver lo que van a hacer y si esto se alarga vamos a ver cuánto tiempo van a estar haciendo instrucciones así porque de repente la gente los ve al principio como una novedad a lo largo pueden hacer un daño al rating a ambas compañías porque de repente tú ves por curiosidad yo sé que mucha gente vio SmackDown y Raw por curiosidad y que cómo van a hacer sin público pero ya 2-3 semanas de lo mismo como que puede que ya bueno mira yo realmente veo estos shows no voy a ponerme a criticarlos tanto en cuanto a calidad porque sé la situación que están no me voy a poner a ver a fijarme tanto en la calidad sino que simplemente es lo que hay en la televisión de cierta manera estar agradecido de que a pesar de que todos los deportes no estén ellos sí tengo algo que ver y yo realmente no no soy tan por decirlo así exigente a la hora de decir que tan bueno fue el show pero eso ahora que está empezando bueno voy a verlo la primera vez la segunda vez pero como tú dices la tercera la cuarta la quinta ya como que empieza a ser un poquito más agobiante y no me gusta tanto el show habría que ver ellos qué hacen si se mantienen así o paran la transmisión de estos eventos humanales por su propio bien y ya empiezan otra vez una vez pase esta pandemia yo he visto varias reacciones en redes sociales donde la gente pide que pospongan Wrestlemania yo pienso que la única forma que lo harían es si el mismo talento los mismos luchadores alguien sale positivo de una virus y entonces ahí sí ya imagínate ponte que Rob Lesnar o que Drew McIntyre o que alguien importante para el show que Charlotte o que cualquiera de los de los que van a estar en la lucha es importante o un John Cena salga positivo con el coronavirus ahí sí tendrían que cancelarlo lo mismo pudiera pasar con AEW si un John Moxley o si un Kenny Omega o alguno de los de los John Fox o sea alguien importante sale positivo y tendrían ya entonces que ver qué hacen no algo y hablando de eventos importantes de AEW creo que todo Tampoco se va a dar en mayo parece que Las Vegas el MGM Grand estaría cerrado por eso es lo que vi en una noticia reciente bueno eso sí sería digamos otro tema más que tendría que resolver AEW porque digo reagendar nuevamente su itinerario de eventos y W or Nothing que es un evento pesado bueno sería otra responsabilidad más y otro tema de logística que habría que adaptar según a la a la a la situación que se está dando lo de la pandemia sí o sea incluyendo el o sea ya sería mover logística de del recinto del talento porque muchos talentos no solamente luchan para AEW también es parte de de escena independiente exacto porque no todos los luchadores no todos los luchadores de AEW tienen contratos a tiempo completo con la compañía otro tema de ver si están disponibles para futuras fechas otra cosa que se vería bastante afectada son los eventos que se hacen la semana de Wrestlemania estos todos están cancelados es un golpe muy fuerte para las empresas independientes que dependen de ese fin de semana también porque entiendo que el WrestleCon que es como una una conferencia donde van digamos leyendas Hall of Famers estrellas de la lucha actual van a firmar y hacer meet and greets etcétera ellos dijeron que si cancelaran Wrestlemania ellos también iban a cancelar pero ahora el escenario que se ha dado que van a ser Wrestlemania sin público ahora ellos quedan en el aire porque ellos adaptan ellos adaptan en cuanto a la zona de donde va a ser Wrestlemania en Tampa pero aquí lo acaban de mover desde Tampa a Orlando entonces eso también se le dificulta a ellos yo también si todos esos eventos van a ser cancelados si porque no va a haber la cantidad del pool no vas a ir a 70.000 80.000 personas de público al área así que no va a haber gente para los eventos y esos eventos a veces hacen el año de las compañías independientes exactamente así que sería un fuerte golpe para ellos de que no haya temporada de Wrestlemania como le dicen el Wrestlemania weekend de por sí que si se da el Wrestlemania como lo han dicho lo han anunciado hoy no creo que ellos hagan eso las compañías independientes no creo que lo puedan no tendría sentido sin duda es un momento interesante inédito en la historia del mundo pero también del deporte y de la lucha así que vamos a estar pendientes el miércoles podemos hacer otra después de AEW Dynamite podemos hacer un análisis para ver cómo AEW ha combatido esto y compararnos quién pensamos que lo hizo mejor o que pudieran mejorar ambas compañías así que creo que el miércoles después de AEW podemos tener nuestro segundo podcast para ver cómo le fue a AEW no sé que claro que vamos a estar analizando el tema de AEW Dynamite para ver cómo se desarrolla el show y qué se le puede mejorar y qué potencialidad se le puede sacar el tema de hacer lucha libre en recintos sin público una prueba importante para ellos y curioso que apenas empezando la compañía nueva ya tienen este reto pero bueno vamos a ver qué tal le va bien y también a NXT que recordemos que está a la vez van a transmitir su programa sí claro bueno amigos entonces esto ha sido todo por nuestro primer podcast vamos a estar cada vez que hay algún evento importante vamos a estar con ustedes así que nos vemos entonces el miércoles en el podcast de lucha que todavía no tiene nombre vamos a ver cómo le ponemos saludos a todos los fanáticos del wrestling de la lucha desde Panamá